La Convención Nacional de Delegados del Partido Revolucionario Moderno dio poderes al presidente y al secretario general de esa organización para que completen las plazas de candidatos para senadores, diputados, alcaldes y también regidores esto de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Nuestra compañera Daya Sena está en directo con nosotros. Nos cuenta también que estos dirigentes de oposición criticaron esos días extras que el presidente Danilo Medina tomará para hacer campaña. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si es que el Partido Revolucionario Moderno durante su 17ª Convención Nacional Extraordinaria aprobó 10 resoluciones entre las cuales se encuentran otorgarle poderes tanto al presidente como al secretario general de esta organización para que estos escojan las plazas restantes a puestos selectivos. Además, se ratificó la candidatura a la vicepresidencia de Carolina Mejía por el partido. Se nombraron comisiones hace ya un tiempecito a responsables de los principales dirigentes para ayudar en cada municipio, en cada provincia del país a la confección de los documentos necesarios para eso. ¿Tienen los 32 senadores ya? Nosotros estamos todos listos. Aquí prácticamente están seleccionados todos los candidatos del partido. Aquí faltan algunas que otras candidaturas regidores. Los dirigentes de la oposición criticaron la extensión de la campaña proselitista del presidente y candidato reeleccionista del PLD Danilo Medina. Es que le hemos apretado el pichirrita, ha apretado el hombre. Lo hemos agarrado por el cocote. Por eso es que tenemos problemas porque si él está en la calle cinco días va a gobernar dos días. Por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tantos problemas en el país. Eso significa un reflejo de desesperación ante lo obvio y es que Luis Abinader está subiendo. En esta convención donde fueron emitidas las declaraciones también se aprobaron las alianzas arribadas con el Partido Reformista Social Cristiano, el Frente Amplio, el Partido Humanista y el Bloque Institucional Social Demócrata, asimismo como fueron juramentados nuevos miembros. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias por este reporte, Dayat.